Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo como Pablo Iglesias incumple sus promesas hasta el último momento de su carrera política, renunciando a su puesto en la Asamblea de Madrid unos pocos días después de prometer en televisión que se quedaría allí, cobrando además más de 5.000 euros al mes de indemnización, saltándose el tope salarial para los miembros de su partido y sobre todo cargándose la última gran promesa que le quedaba por incumplir. ¡Ja, ja! La de las puertas giratorias. Pues después de que el gobierno le diese 55 millones a Jaume Roures, el mayor magnate de la televisión y los medios de comunicación en España, a través de los préstamos ICO, no tardó en filtrarse que Pablo Iglesias, en caso de salir de la política, se iría a hacer un programa en uno de los medios de Roures. ¡Ay, qué bien hice no confiar nunca en esta rata! Bueno Pablo, ahora que te largas de la política tras la pedazo de derrota que te has comido, creo que las mejores palabras de despedida que te puedo dedicar ya las has dicho tú mismo. Cierre al salir, señoría. Eso mismo, tú cierra que lo mismo se te ocurre volver a entrar. Si queréis saber más sobre este siniestro personaje, te dejo este vídeo en donde un señor de Logroño le lee la cartilla a base de bien. En fin, el caso es que en estas estaba cuando me ha terminado encontrando con una noticia de Tomatazos.com que viene cargadita cargadita. Este es el titular. Lucy Liu defiende Kill Bill de críticas por estereotipos racistas. La actriz que interpretó a Oreni Shigi no está de acuerdo con que su personaje sea visto como un ejemplo de dama dragón. ¡Madre mía! ¿Cómo son los progres? Cuando no hay nuevas películas y series que señalar de racistas y sexistas por motivos absurdos y aleatorios, se van a películas y series de la década pasada para atrás. Con este método, el día que se aburran es porque quieren los amigos. Luego dirán que no buscan ofenderse, pero vamos, ya me dirás tú la necesidad de señalar a una película de hace 16 años con una opinión sobre ella prácticamente unánime por parte de la gente. En fin, antes de ver más sobre este despropósito, ¡adelante con la intro! Actualmente, muchos analistas y críticos de la cultura del entretenimiento han puesto el ojo en personajes que con el paso de los años se han vuelto icónicos, pero que de alguna manera reproducen estereotipos racistas, misóginos o de algún otro tipo de discriminación. En un artículo reciente de la revista Teen Vogue, la escritora India Robby definió a Renée Sheehy de Kill Bill Vol. 1 como una dama dragón contemporánea, un tipo de personaje que reproduce estereotipos racistas de la cultura asiática. Sin embargo, para Lucy Liu, actriz que interpreta a Sheehy en las películas de Kill Bill de Quentin Tarantino, su personaje está lejos de ser una dama dragón y el hecho de que lo califiquen de esa manera tiene que ver con que ella tiene ascendencia asiática. Y es que no es la primera vez que lo digo, pero es que nunca había sido tan evidente como en este caso. Los social justice warriors de internet siempre se ponen los primeros en el derecho moral de quejarse por el racismo, el sexismo, el machismo y con el tiempo hasta del satanismo. Tanto es así que llegan a ser más papistas que el papa, porque es que fijaos lo absurdo de la situación. Ellos se quejan de que la película de Kill Bill contiene estereotipos negativos y ofensivos para los asiáticos y tiene que salir, ni más ni menos que Lucy Liu, una de las asiáticas más famosas del mundo del cine, a decir que esto no es así. Entonces, la india Robby esta estaba hablando en nombre de los asiáticos sin haberles preguntado primero. Vamos, no me jodas. Esto evidencia claramente que esta gente no es que se haga eco de quejas de minorías, es que se las inventan para señalarse a sí mismos como virtuosos que están de parte del bien. Lo que muchos os estaréis preguntando es, ¿y qué es una dama dragón? Bueno, esto es lo que nos dice el artículo de Tomatazos. En su texto en Teen Vogue, Robby definió a la dama dragón como astuta y engañosa y un personaje que usa su sexualidad como una poderosa herramienta de manipulación, pero que a menudo es emocional, sexualmente fría y amenaza la masculinidad. Posteriormente, la periodista dijo que el personaje de Tarantino interpretado por Liu es un ejemplo contemporáneo de dama dragón. Básicamente, la dama dragón sería la versión asiática del estereotipo de mujer en fatal, que es consciente de su propia sexualidad y la usa para alcanzar el poder o cualquiera de sus objetivos. No obstante, me parece absurdo señalar actitudes racistas en representar este tropo con personajes asiáticos, cuando para empezar es un personaje que se lleva dando en el cine occidental tanto desde hace décadas como en producciones más recientes. Y para seguir, cabe señalar que este estereotipo existe en el cine porque es algo que existe en la vida real y en la propia historia, en ejemplos como Cleopatra, o incluso citando algo más reciente, podríamos hablar de Matahari, una espía de la Primera Guerra Mundial que literalmente se ganaba la vida y servía a su país, seduciendo a hombres para conseguir información. Así que, si este personaje con raíces en el mundo real es perfectamente representable por actrices occidentales, ¿por qué demonios iba a ser racista que lo hiciesen las orientales? Es que ni siquiera sería un estereotipo sexista, porque anda que no hemos visto veces el cliché del asiático sabio, maquiavélico y astuto. Habrá quien diga que supone perpetuar un estereotipo, pero dejando a un lado que acabamos de demostrar que no es un tipo de personaje que pertenezca solo a los asiáticos, si alguien puede llegar a pensar que los asiáticos son tal y como los muestran los estereotipos del cine, es problema de la propia persona que tiene las entendederas muy limitadas. Sería como si aquí pensásemos que todos los estadounidenses van con sombrero de cowboy, mascando tabaco y pegando tiros al aire. Y cualquiera que haya oído hablar de los soy boys sabe que eso no es así ni de lejos. Pero no tenéis por qué creerme solo a mí. Vamos a ver las palabras de la propia Lucy Liu. ¿Por qué no llamar a Uma Thurman, Vivica A. Fox o Daryl Hannah una dama dragón? Solo puedo concluir que es porque no son asiáticas. Podría haber estado usando un smoking y una peluca rubia, pero aún así me hubieran etiquetado como una dama dragón debido a mi origen étnico. Si no puedo interpretar ciertos roles, porque los estadounidenses de la corriente principal todavía me ven como otra, no quiero que me elijan solo en roles típicamente asiáticos, porque refuerzan los estereotipos. Empiezo a sentir las paredes de la caja metafórica en la que las mujeres AAPI estamos. Así se habla, mi reina. Es que es totalmente lo que estaba diciendo al principio. Si tú tienes delante a una actriz como Lucy Liu, que sabe varios idiomas, y ha ganado varios premios interpretativos, que ha estado en películas que han llegado hasta los Oscars, que ha hecho papeles tanto completamente serios como más ligeros con bastante éxito, y lo único que puedes pensar es, esta mujer es asiática, así que solo debe hacer ciertos tipos de papeles. Toma asiento, respira hondo, y déjame decirte algo que necesitas oír. La racista eres tú. La actriz también destacó que se siente afortunada de haber movido la aguja para las actrices asiáticas y asiaticoamericanas en Hollywood, pues considera que algunos de sus personajes icónicos, como Alex Munday en Los Ángeles de Charlie, ayudaron a normalizar la identidad asiática en producciones fílmicas y televisivas. Hollywood imagina con frecuencia un mundo más progresista que nuestra realidad. Es una de las razones por las que Los Ángeles de Charlie eran tan importantes para mí. Como parte de algo tan icónico, mi personaje de Alex Munday normalizó la identidad asiática para una audiencia mayoritaria e hizo una pieza americana un poco más inclusiva. Mira que esto es algo que llevo tiempo diciendo en internet y recibiendo algún que otro señalamiento de ofendiditos obcecados. Supongo que ahora Lucy Liu también pasará a ser una alienada racista que odia a los asiáticos, ¿no? Es que, independientemente del rol que interpreten dentro de una historia, el simple hecho de ver actores y actrices de diferentes razas en papeles variados es lo que enriquece la mente del espectador y marca la presencia de estas comunidades. Esta polémica sobre racismo me recuerda a que el tema también se ha intentado tocar recientemente en la serie de Disney Plus, Falcon y el Soldado de Invierno. En esta serie de seis capítulos se nos cuenta cómo, tras la retirada del Capitán América original, la persona designada por este para ser el nuevo portador del escudo, Sam Wilson, decide devolvérselo al gobierno y donarlo a un museo militar. Ante esta situación, el gobierno designa como nuevo Capitán América a un militar de alto nivel llamado John Walker. Y digo que la serie lo intenta tocar, porque a pesar de que se pasan toda la trama, diciendo que la gente jamás aceptaría a un Capitán América negro. La propia trama jamás nos da indicios de eso. En ninguno de los capítulos se muestra ningún indicio de racismo hacia Sam Wilson, más allá de una única escena donde la policía intenta detenerle por armar jaleo en la calle. Aunque bueno, luego acaban deteniendo al otro que de negro no tenía un pelo. Muy por el contrario, todos los personajes que tienen ese discurso de que el Capitán América jamás podría ser negro, son personajes negros. En especial, Isaiah Bradley, un anciano resentido con el gobierno, que formó parte de un pelotón en el que se probaron los sueros del Capitán América y él fue el primero en sobrevivir y hacerle efecto. Que a ver, dentro del lore de la serie, se entiende que sea y piense así, pero es que no llegas a ver ese clima que te intenta vender la serie. No es que le hayan quitado el puesto a Capitán América a Falcon, es que él renunció a su puesto y el gobierno designó a otro, como harían con cualquier otra área de la que se encargara el gobierno. Y cuando llega el momento y se hace Capitán América, no hay literalmente nadie que se oponga a ello. Bueno, aparte de los villanos, claro está. Entonces tenemos una serie que te dice que habla sobre el racismo, pero en la que no llegamos a ver un solo momento verdaderamente racista, que te vende la idea de que el protagonista nunca será aceptado por su condición racial, pero solo a través de palabras y discursos victimistas, y no a través de hechos en la trama que los respalden. Palabras que hablan de hechos que en la historia de la serie pasaron hace muchas décadas, mientras es evidente que el mundo ahora ya no está en esa situación. Porque Disney actualmente es demasiado mojigata para poner ante las narices de los espectadores, algo que en ese sentido sea tan gordo y escandaloso como ellos pretenden señalar. Situaciones racistas, insultos raciales... No, 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 no. Eso está ultra mega prohibidísimo. Mejor te dicen que los hay y tú ya te los imaginas. Y es que el racismo es un tema demasiado serio y grave como para estar poniéndolo sobre la mesa por tonterías, porque luego nos encontramos con situaciones tan absurdas como que salgan las propias minorías por las que muchos pretenden hablar a decir que las cosas no son como se pintan desde el lado ofendidito de la vida, o que se hagan series que se promocionan como que uno de sus temas es el racismo, pero luego no haya ni una situación así en toda la trama. De verdad, vaya un mundo de locos se nos está quedando. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Un besito, chao.